la competencia de Jaren Duro selva extrema 2021 gracias a la municipalidad provincial de Lamas promoviendo el deporte ahora si empieza la competencia todo listo y preparado amigos del Perú amigos de Latinoamérica amigos del Globo Terráqueo ¡Rujen las máquinas! ¡El 1.28 la competencia! ¡Rujen las máquinas! Ahí están los pilotos en su participación categoría especial vamos con la primera vuelta señoras y señores clasificatoria amigos del Perú ¡Atención amigos! ¡Puede ver ahí! ¡Baja sin problemas! ¡Pasando por la zona de peligro! ¡Impactante! ¡Hacia arriba! ¡Viene rápidamente por la zona de la pendiente! ¡Bajando rápidamente por los árboles extremos! ¡Viene ahora por la zona de los neumáticos! ¡Siguiente piloto! ¡Por la zona! ¡Por la ruta extrema! ¡Vamos a ver! ¡Pasa sin problemas! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡De una manera apoteósica! ¡Y una vuelta más! ¡Una vuelta más del Raider! ¡El número 37! ¡Toda velocidad enganchando la máquina! ¡Hacia arriba! ¡Un aplauso! ¡Aplausos amigos del público! ¡Eeeeh! ¡Impactante! ¡Viene rápidamente por nuestro lado! ¡Acá viene ese Raider! ¡De impacto! ¡Eeeeh! ¡Y aquí pasa por nuestro lado! ¡De impacto! ¡Vamos Gladiador! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Guerrero! ¡Señoras y señores! ¡Amigos del Perú! ¡Viene por acá! ¡Lo está luchando! ¡Aquí está el 87! ¡La lucha de una manera espectacular! ¡Ya lo tienes! ¡Cuidado! ¡Puede haber caído arriba! ¡Público! ¡Dónde está el público! ¡Esas palmas! ¡Yeah! ¡De impacto amigos! ¡De impacto! ¡Vamos Guerrero! ¡Es el momento de la locura! ¡Es el momento de la adrenalina! ¡Es el momento de la sapiencia! ¡Es el momento de demostrar al mundo! ¡Que se deshacecho de una roca! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Aquí está la subidita de este piloto! ¡Nuevamente la subidita! ¡Amigos del canal de YouTube de Javich! ¡Viene hacia abajo nuevamente! ¡Va a pasar por la zona! ¡Pasa por la zona de los machos! ¡Se cruza por ahí una zona! ¡La bondada de avispas! ¡Viene hacia abajo! ¡Ahora sí este gladiador! ¡Vamos a ver si la hace linda en estos momentos! ¡Siguiente piloto! ¡Señoras, señores! ¡Amigos! ¡Y pasa por nuestro lado! ¡Este gladiador! ¡Amigos del Perú! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Sigue avanzando! ¡Sigue avanzando 37! ¡Sigue avanzando 37! ¡Amigos! ¡Atención! ¡Del canal de Chuto! ¡Todo listo y preparado! ¡Concentración total 37! ¡Concentración! ¡No es el momento de rendirse! ¡Es el momento de seguir avanzando! ¡Avanzando! ¡Es cuando avanzas! ¡Y así se ganan las batallas! ¡Así se ganan las batallas! ¡Con lucha! ¡Con esfuerzo! ¡Con dedicación! ¡Vamos! ¡Concentración total! ¡Excelente, Guerrero! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos 37! ¡Sal de esa zona! ¡Sal de esa zona de confort! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Usa la inteligencia! ¡Usa la inteligencia, Guerrero! ¡Eso! ¡Exacta! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Avanza 37! ¡Avanza 37! ¡Go! ¡Go! ¡Yeah! ¡Aquí está 37! ¡Aquí está 37 el salto! ¡De impacto! ¡Irael Borrell con el número 6! ¡Aquí está 37! 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 ¡Alto 6! ¡Vamos Orlando Alba! ¡Vamos Orlando! ¡No te rindas! ¡Sigue avanzando! ¡Vamos Boyobamba! Neumáticos, sin problemas el Dakariano, sin problemas Por detrás Orlando Alba, achachay, achichín, ushu, ushu, ushu Sin problemas el Dakariano Orlando Alba, qué tal profesionalismo de Boyobamba Orlando Alba, qué lucha, de titanes Amigos, vamos Orlando, Orlando, Team Barcelona Lo está luchando de una manera, alcánzalo, agárralo Orlando, agárralo Chápalo chico, chápalo, no te rindas, vamos Orlando Orlando, go, go Raider, tú puedes Orlando, avanza, no te rindas papi, avanza Cámaras, la primera vuelta del Dakariano, la primera vuelta del Dakariano Borrell, de impacto, aquí está Barcelona, el Team Barcelona de Boyobamba Dakariano, Borrell, de impacto Pero sin embargo aparece Orlando Alba, el hombre del Team Barcelona Dale Orlando, vamos Orlando, no te rindas Avanza Guerrero, avanza, avanza, yeah Apúrate Orlando, tiene problemas el Dakariano, tiene problemas el Dakariano Apúrate Orlando papi, alcánzalo, vamos Orlando, no te rindas, tú puedes Orlando Vamos, Orlando el Moyobambino, aquí está Orlando, uno de los grandes es Orlando Alba Tremendo, el Homobambino, el retorno, señoras y señores del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo Moyo Bamba, esas palmas, Moyo Bamba, Moyo Bamba, los aplausos Lamas, aplausos, yeah Moyo Bamba, Perú, directamente desde Lamas, señoras y señores, transmitiendo el carenduro, yeah Avanza Colorete Colorete versus Lima, Walter Vargas Colorete, nuestro crédito San Martínense versus Lima, Perú Ahí está, amigos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo Impresionante lo que estamos viendo en estos momentos de intensa adrenalina Ahí están los gladiadores, saludos chicos Eh, de impacto Amigos, vuelve Colorete Arturo Ramírez, como los dioses, como los grandes Eres grande Colorete, demuestra lo que eres Demuestra que eres un gladiador, Colorete Arturo Ramírez ¡Fantástico Colorete! Ahí lo tenemos, primer obstáculo, sin problema, segundo obstáculo, sin problema La zona de las rocas, se neutraliza un poquito el número 93 en el dorso La técnica, la agilidad, Colorete, para pasar sin problema Viene ahora sí, la zona de la subidita, sin peligro ¡Ole! ¿Qué tal técnica? Aplausos, fantástico amigos, fantástico de Colorete Viene por acá Arturo Ramírez Viene Arturo Ramírez Walter Vargas se detiene ¡Aquí está Arturo Ramírez! ¡Saquen celulares! ¡Saquen cámaras! ¡Arturo Ramírez! ¡Yeah! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos amigos! ¡Qué lindo! Arturo Ramírez, tremendo Arturito Viene por acá Arturo Amigos del canal de Chutu de Javich Internacional, sin problemas, nuevamente Aquí está el hombre de San Martín Con el número 47 Impactante Arturito Hacia arriba ¡Salto doble! ¡Impresionante amigos! ¡Qué lindo! Uno de los grandes al número 93 ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo campeón! ¡Vamos Colorete! No te rindas hijo ¡Salto! ¡Yeah! ¡De impacto! Arturo Ramírez Ese salto impresionante Ese salto impresionante Salto impresionante ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Yeah! Viene Walter en este duelo Impactante Walter Vargas ¡Vamos Walter! Javier Seminero Chacho avanza ¡Vamos Jun! ¡1.62! ¡Tú puedes Chacho! ¡Vamos Chacho! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Gladiador! ¡Uno de los grandes! ¡Uno de los grandes! ¡Sí! ¡Salto! ¡El salto! ¡El salto! ¡El saltito! ¡Sí pudo! ¡Sí pudo! ¡Aca viene Chacho amigos! ¡Me quedo ahí! ¡Viene Chacho! ¡Dale Chacho! ¡Tú puedes! ¡Salto! ¡Impresionante! ¡Fantástico! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el canal de YouTube de Javich! ¡Yeah! ¡Ahí están estos guerreros! La lucha final será entre estos gladiadores versus este chico acá, este morenito, este feíto, Jet Booba. Señoras y señores. Luego se prepara la categoría máster. ¿Cómo no llueve ahorita hoy? Señoras y señores. Para mañana. ¿Cómo no llueve? Ellos y señores. Jet Booba, uno de los grandes. Tu saludo para el canal de YouTube. Rapidito. Un saludo para toda la gente de Javich el Internacional. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo para Javich el Internacional en nuestro canal de YouTube. Gracias, señor alcalde. Tremendo. Número 53. Nueva Cajamarca. ¡Matador! ¡Impresionante, impresionante! ¡Qué batalla arriba! Señoras y señores. La moto suelta la máquina. Va hacia arriba. La máquina solita hace un wheelie espectacular. Vuelta de campanas. One, two, three, four, five. Y va hacia un costado a la derecha. Y luego a la izquierda. Y avanza la competencia. ¡Qué carrera! ¡Eh! ¡Yeah! El 75 sale en número 7 y 31. ¿Ok? ¡Aplausos, Lamas! ¡Aplausos, Lamas! Para este gladiador de Moyo Bamba, Perú. Se prepara el número 75. El número 44. El número 94. El número 31. El número 7. Los gladiadores finales. Sáquenle a Javi, por favor. Jersu Linares. Versus Milizoria. Nueva Cajamarca. Versus las... Tres, dos, uno... Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Lo están haciendo bien. Vamos. En ese momento. No tengan miedo. ¿Qué miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Ahí está. Vamos, 16. Vamos, Lamas. Vamos, Nueva Cajamarca. Así. Así. Go, 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 go. Quiero más. Quiero más. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Bien. Ya pasó uno. Ya pasó uno. Ahora te falta a ti. Número 35. Vamos. Avanza. De esta zona de confort. Vamos, número 7. Vamos, Nueva Cajamarca. Vamos, Linares. Y acá vienen... Lamas. Pide para su saltito extremo. ¡Oh! Mientras tanto, Linares. Dale, Linares. Dale, Linares. Gracias. Q Racing. Motocicletas extremas. Gracias, Cuatrimotos. Makiba. Factory Racing Cup. El gato. Señoras y señores. Amigos. Avanza, Linares. Avanza, Linares. Avanza, Linares. Una puntita más. Así. Así. Eso. Eso. Lo estás haciendo bien. Avanza, Linares. Tranquilidad. Y vos se... Avanza. Ahora sí. Tu salto. Si pudo. Aplausos. Aplausos. ¡Bien! Rojan esas máquinas para el canal de Jami. ¡Bien! ¡Bien! Y acá viene... ¡Aplausos! Que nos va a tomar las fotos. Y lo vamos a enviar a la revista Mototec. La primera revista de motos del Perú. Amigos, ahora sí. La final de finales. En esta primera manga. Gerald. Jet Pumba. Versus. Un ratito muchachos, un ratito. Jaime Terrillo. Gerald, verso Jet Pumba. ¡Impactante! ¡Impactante! Una vueltita más. ¡Viene Jet Pumba! ¡De impacto! Este camino, Manor, espectacular. Va metiéndose a fondo. Jet Pumba va primero. Achachai. Adelante Gerald. Gerald primero. Jet Pumba quiere segundo. Vamos, Jet Pumba. Jet Pumba se va acercando. Segundo lugar, Jet Pumba. Gerald primero. Quiere Jet Pumba. Pasando por la zona de la bajada. Está off-down. Va metiéndose Jet Pumba. ¡Por dentro! ¡Impactante! Le está luchando Tarrillo. Tarrillo quiere el primero. No lo deja. Jet Pumba intenta rebasear. Le va acercando. Pasando por la zona de las tarántulas. Metiéndose a fondo. Le está luchando Jet Pumba. Tremendo trabajo. De impacto. En primera, en segunda. Por dentro, por fuera. Hace un cruce, amigos. Del Perú. De Latinoamérica. Ahí. La cara de cálida. Ahí de ahí. Amigos. ¡Aquí como siempre! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no! ¡No, no, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el delegado? ¿Dónde está el delegado?